hola hola bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este vídeo hoy les traigo un colaborativo referente al día de la independencia en méxico este colaborativo es con otras compañeras youtubers en la cajita de descripción les voy a dejar el link de sus canales para que se unan a verlo en esta ocasión les quise compartir estas cadenitas es una forma muy sencilla fácil rápida y económica de decorar con con papel únicamente utilizando papel y un pedacito de foamy o en este caso ustedes pueden utilizar una cartulina si es que así lo tienen pueden decorar ese rinconcito para sus clases virtuales es muy sencillo para esta manualidad solamente estamos necesitando papel china nuestras tijeras un cúter vamos a necesitar el resistol de barra y una regla en caso de que quieran rectificar la medida d de su papel pero en este caso solamente procuren o traten de que el papel sean del mismo tamaño esto para que les quede un una unión más parejita aquí lo que hice fue doblar mi papel como se aprecia en el vídeo hice lo mismo con los tres colores el verde el rojo y el blanco después con el cúter fui separando cada una de las divisiones con mucho cuidado para que no se me rompiera para esta ocasión vamos a partir este papel a la mitad va a ser en dos partes porque les voy a dejar dos tipos de cadenitas en este caso este y lo que vamos a hacer es tomar nuestro resistol de barra y vamos a ir pegando vamos a hacer el primer arito y después vamos a ir ensamblándolo aquí pueden utilizar la combinación que ustedes quieran si quieren hacerlo de dos o de tres cadenitas o hacerlo simplemente así una de cada color como ven es una tarea bastante sencilla pueden hacerla con con los niños en casa incluirlos en esta manualidad y queda muy bonito aquí pueden hacerla tan larga como la necesiten inclusive pueden hacerla ustedes un poquito más gruesa si su pared es más grande o quieren abarcar un un espacio un poco más grande aquí ya va a ser la decisión elección y gusto de cada persona espero este esta idea les sea de ayuda no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué les parece que otro tipo de tips de ideas les gustaría ver en mi canal para el siguiente tipo de cadena lo que vamos a hacer es que dividí mi pliego o mis tiras de que habían salido de mi pliego en tres partes aquí pueden hacerlo en el largo que ustedes deseen si lo quieren hacer la pieza completa unirla pero yo para que quedara más colorido se viera como un poco más seccionado decidí cortarla en tres piezas y fui haciendo los colores de la bandera formé una tira larga después esta tira larga utilicé el resistol de barra para para unir las esquinas y de aquí vamos a ir haciéndola vamos a ir trenzando o haciendo como un acordeón un tipo acordeón aquí hice una como una especie de una esquina vamos a llamarlo así lo coloque uno en forma vertical y el otro en forma horizontal y fui pasando uno sobre otro espero el vídeo les quede claro y hagan sus sus decoraciones y me las compartan en mi página de facebook cómo hago una piñata así como también los invito a suscribirse a mi canal recuerden que están viendo un vídeo en colaborativo con otras compañeras youtubers y en la cajita de descripciones vamos a dejar los link de los demás de las demás vídeos referentes a estas fiestas patrias como pueden apreciar para este dos tipos de decoración pues estamos utilizando muy poquitos materiales es muy económico es fácil y es rápido de hacer espero les sean de ayuda y les sirvan las ideas que les compartí no olviden dejar sus comentarios si les ha gustado el vídeo y suscribirse al canal si aún no están suscritos para que no se pierdan ningún tipo de contenido los invito a visitar mi página pinatas y más guasave puntocom así como también a seguirme en mi para seguirme en facebook en cómo hago una piñata y en instagram estoy como pinatas y más guasave no olviden gracias Gracias. 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 Gracias.